El más que rubios, que rubios andemos El más que rubios, que rubios, que rubios, que rubios, que rubios El más que rubios, que rubios, que rubios, que rubios El más que rubios, que rubios, que rubios, que rubios El más que rubios, que rubios, que rubios, que rubios El más que rubios, que rubios, que rubios El más que rubios, que rubios, que rubios, que rubios El más que rubios, que rubios, que rubios, que rubios Y el mar y el nubios ardenos, todo lo más se perdi. Ay, va a ser claro, todo lo más se perdi. Gracias por ver el video.